Y otros que no se han recuperado son los músicos. Aquí le hemos dado cuenta de esta situación que viven los grupos musicales, de esos que tocan en la calle, los tríos, los norteños, los mariachis, en fin, esta situación de contingencia sanitaria los ha puesto contra la pared, es una situación muy complicada. Vea usted, por ejemplo, estos músicos, Dionisio Tolentino Alonso y los hermanos Benito y Juanito Franco, que son integrantes del trío Voces del Recuerdo, dicen que, que vea usted, ya pasó el 10 de mayo, ya pasó el día del maestro, ya pasó el día del padre, y antes tenían agenda llena, saturada, se los peleaban, y ahora, con esta emergencia sanitaria, no, pues las cosas están muy tristes. Ellos han trabajado por más de 10 años en diferentes lugares, en restaurantes, en fiestas, en cumpleaños, en cantinas, dan serenatas, pero ahora la situación está tremenda. Esto es lo que nos dicen acerca de lo que están viviendo los músicos. Este es un grupo solamente representativo de muchos que están en la misma situación. Bueno, pues nosotros aquí, ahorita, pues aquí en Temisco, Cuernavaca, le hemos cobrado dos mil pesos la hora, pero ahorita, pues como el tiempo nos ha afectado, entonces estamos pagando hasta mil doscientos, ¿verdad? Mil pesos, porque pues ahora sí, la gente, la hora, si la hora, la gente hoy, pues ya no nos contrata por el tiempo que, que tienen miedo, que pues vayamos, que tengamos problemas de, ahora sí, que estemos contaminados, pero no, nosotros nos hemos cuidado, el tiempo que hemos estado, este, pues, ahora sí, guardando la cuarentena, pues nos hemos refugiado cada quien en su casa, pero ahorita ya estamos trabajando. Gracias.